Yo que no quería salir, yo que no quería salir Y mira, que loco lo que me paso, que loco lo que me paso Parece mentira Ay, miñita Una noche loca, casi que ni me lo creo Solo un par de copas y si me cumplió el deseo Todo comenzó en la barra, cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa y ya va llegando el lugar Dijo vamos a ver que nos pasa y terminamos en el jacuzzi Oh si, oh si, de mí dame en el jacuzzi Oh si, oh si, tú hiciste una laguna en mi desierto Erradiviste lo que estaba muerto Y yo de la ira, ando viendo como es que tú te movías Y en el agua que me sigas, todavía lo recuerdo Ay que sensación, no puedo olvidar Verte flotar como ola de la noche pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Lo malo es que llegó la policía Por tanto ruido que yo hacía Ahí me se me siguen los nervios como cuando hacía esta besura en el colegio Todo comenzó en la barra, cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa y ya va llegando el lugar Dijo, vamos a ver qué pasa Y terminamos en el jacuzzi Oh si, oh si Y terminamos en el jacuzzi Oh si, oh si Y creo, vente conmigo, ven Crazy Anita Con la lírica de Caceres Regina, te tengo F-60, F-50 Jacuzzi Todo comenzó en la barra, cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa y ya va llegando el lugar Dijo, vamos a ver qué pasa Y terminamos en el jacuzzi Oh si, oh si Y terminamos en el jacuzzi Oh si, oh si Y terminamos en el jacuzzi Oh si, oh si Y terminamos en el jacuzzi Oh si, oh si